La verdad que la oportunidad de poder venir acá y volver a ver gente principalmente después de todo lo que pasó es una nueva experiencia, la verdad que es lindo volver con esto igual, es muy difícil volver con esto pero bueno, hay que acostumbrarse a la nueva realidad, a nuestra nueva realidad y poder disfrutar lo que nos da también la ciudad, así que son oportunidades lindas para pasarla en familia, con amigos así que sí, la verdad muy lindo ¿Qué hacías aquel 20 de marzo, te acordás? Me acuerdo que estaba volviendo de vacaciones, estaba por empezar a cursar en la universidad y había empezado a cursar, había cursado un par de materias y nos dijeron el lunes no hay clases y no pasó más, no volvimos nunca más a clase hasta hace una semana Estaba justamente dando clases, soy la profe de folclore de la escuela de nuestras raíces y fue un cambio, un shock fue, como que de golpe quedarnos en la casa sin hacer nada, sin certidumbre de estar al pendiente del día que se podía salir, de cuándo volver a trabajar ¿Cómo se vive ahora, dos años después, poder volver a bailar, poder volver a juntarse, donde hay gran cantidad de gente? Y es volver a empezar despacio, con todos los protocolos, sé que está más liberado ahora nosotros tratamos de seguir cuidándonos porque sigue siendo algo incierto, algo que no conocemos del todo tratamos de seguir cuidándonos, de disfrutar de vuelta y volver a salir Te digo, realmente fue algo que creo más que uno lo ha sorprendido hemos vivido tiempos con este tema de internet, dando los cursos, talleres y todo lo que hizo esa ampliación de internet pero realmente mucha gente, hemos perdido gente en el grupo también de baile y bueno, la verdad que es algo lamentable, pero que nos tenía que pasar y bueno, lamentablemente hoy estamos ya un poquito más liberados con el tema de tantas vacunas no es que haya quitado la enfermedad ni el virus simplemente ha dado un espacio más que nada para soltarse pero tampoco entregarse tan libremente como está ahora, pero bueno ¿Volver a disfrutar dos años después, una jornada como la de hoy? ¿Qué se siente? Y es un aliciente creo yo para todo, para todo el país, para toda la gente en realidad, el poder andar un poquito más libre, más liberado sin el tapabocas, sin ese tipo de cosas que nos ha tapado en cierta forma las verdades de esto, de bailar, más que nosotros es algo muy notable porque un bailarín demostramos casi todo con las expresiones con algo en el rostro es difícil hacerlo pero bueno, se logra hacer con distintos tipos de cosas hemos trabajado con inclusión, con lenguaje de señas argentinas con el grupo mío, Dancipación y bueno, ha dado un vuelco distinto también para la gente en Chile estaba y alcancé a salir con lo justo cuando llegué acá ya se ha decretado la pandemia acá tuvimos tuvimos guardado bastante tiempo ¿Qué significa para usted ahora poder volver a compartir? volver a salir? es una bendición de Dios porque muchos de los compañeros que yo tenía se murieron y no creo que sea la pandemia sino que se han muerto, viste, por distintas causas y bueno ¿Qué dejó la pandemia? ¿Qué dejó la cuarentena para usted? otro sistema de vida aprendes a vivir con lo justo aprendes a cuidarte aprendes a no abusar de la bebida aprendes a hacer deporte cosa que tu organismo trabaje mejor y bueno te dejó otro sistema de vida y bueno